En Pimentel, un hombre y una mujer asaltaron a punta de pistola a una tienda y a varios clientes que se encontraban allí. De acuerdo con la propietaria del lugar, ha sido víctima en reiteradas ocasiones de robo. A Dios primero me llevó cuatro mil pesos y ahora me llevó siete. Me dio mil falsificados. Me dio mil falsificados. Entonces usted ha sido víctima dos veces de eso. Tres veces. Tres veces con el mismo. Porque yo digo que es el mismo, porque ellos lo vi en la cámara y dicen que es el mismo. Y es acabando que ella anda aquí, porque ellos dicen que fue el que fue pan de cupino. Es un ladrón, ladrón, ladrón. La denunciante critica el desempeño de los miembros de la Policía Nacional en la zona, al considerar en robos anteriores no han dado respuesta oportuna. Pero que ellos lo que tienen que salir a buscar y no lo buscan. Ellos buscan, los policías de aquí no buscan ladrones. Que me lo digan a mí, que me lo digan a mí, que yo no creo en eso. Según informaciones recibidas de nuestro conresponsal en la zona, las personas que aún no han sido identificadas minutos antes habían atrapado a una joven, Lucía Rosario, a quien la despojaron de 20 mil pesos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.